El mayor combinado industrial cubano del mármol, ubicado en la provincia de Granma, recibió el pasado año una inversión en sus líneas productivas. Ahora la industria es capaz de duplicar su capacidad de producción de surtidos fundamentales destinados a construcciones del turismo, salud pública y otros sectores. Con prestaciones más modernas y eficientes, el establecimiento retomó las producciones destinadas a la exportación. Desde que comenzamos el año 2019, aquí en nuestra planta de producción, hemos comenzado a incrementar las producciones en base a las exportaciones. En esta área que nos encontramos, tenemos 3.760 metros cuadrados de plancha listas para exportar, de la variedad gris y boné y de rojo campiña. En aras de incrementar las diversas producciones de esta roca ornamental, se ampliaron las condiciones de explotación al sumar varios equipos de minería y preparar la apertura de otro yacimiento. En tanto, la nueva cantera brinda mayores frutos. Se van procesando aquí bloques de otros yacimientos del país, de los cuales se extraen planchas exportables. Y así, estos hombres contribuyen con su hacer a la reanimación de la economía nacional. Desde Granma, Diana del Llano, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Sistema Informativo de la Televisión Cubana.